Micky Dávila abrió la posibilidad de ser presidenta de Colombia. Pensemos que los chistes se volvieran una realidad. A través de su cuenta de X, la reconocida periodista le respondió al columnista Daniel Samper, que aseguró que Dávila será la próxima presidenta de Colombia. En su habitual columna de opinión de los domingos en Los Danieles, el escritor y periodista Daniel Samper se aventuró a dar un pronóstico del próximo presidente de Colombia. En primera instancia, el escritor aseguró que Sergio Fajardo, Roy Barreras y Germán Vargas Lleras son opciones para ser candidatos a la presidencia. Por el lado femenino, Samper afirmó que la directora del departamento administrativo de la presidencia de la república, Laura Sarabia, y la periodista Vicky Ávila son las posibles candidatos. Sospecho que en esa plancha les juntarán opciones femeninas inesperadas, una de cada lado. Laurita Sarabia, a quien postulará hace poco en este mismo espacio y suenan redoblantes. Vicky Ávila. Laurita Sarabia llevará como fórmula a la propia Marel Vismesa, para jalar el voto de los Mesa como Juan Mesa, por ejemplo. La fórmula de Vicky. Por su parte, será la monja uribista o Paola Ochoa la que acepta primero, indicó Samper. Además, precisó que en estas delirantes épocas de redes sociales, para triunfar en las elecciones no se requieren grandes conocimientos de estado, sino al revés, ser Trump, ser milenio. Y la estridente vocación viral de Vicky, hará de su candidatura una inspiración tan sólida, que ni siquiera la podrá atajar una adhesión de Ingrid Betancourt. Así las cosas en su escrito, Daniel Samper da como victoriosa a Vicky Ávila. Desde ya la imagino. En la ceremonia de posesión, dará gracias a la virgencita y entonará una ranchera. Y circumbia iniciará la era del viquismo, indicó. Con Vicky en la presidencia, los decretos anunciarán con exclamaciones de urgente, última hora. El senador Dame, cuya sortija de oro le dobla anular, será acusado de ser parte de la comunidad de la NIC, y las alocuciones serán el regreso de la cosa política. Compatriotas, la cosa política sigue moviéndose, agregó. El periodista y escritor cerró su columna afirmando lo siguiente, Vicky Ávila, presidenta, se acordarán de mí y que viva nuestro circo. Las palabras de Daniel Samper llevaron a que la directora de semana, a través de su cuenta X le respondiera, afirmando que, al ritmo que vamos, pensemos que los chistes de arroba Daniel Samperó se volverán una realidad. Y agregó, eso sí, la economía se dispararía, habría seguridad, y pasaríamos del caos que nos tiene agotados a la estabilidad y la prosperidad. Lo dicho por Vicky Ávila abre la posibilidad de que la periodista sea candidata a la presidencia de la República en 2026, hecho que con el paso de los días coge más fuerza en el ámbito político. La propuesta para el sistema tributario del país en vista de las dificultades que Vicky Ávila evidencia en el actual gobierno, le trajo serias críticas, de las cuales ella se defendió. Como directora, lo hice con convicción. Estos mismos colegas aplaudían como pocas cuando Semana se comprometió con respaldar el proceso de paz de Santos con Las Faro. Y ni que decir de la portada del sí, que claramente asumía una posición política y buscaba influenciar a los votantes, justo antes del plebiscito que ganó el no, precisó la periodista. La periodista calificó a sus colegas de tener una doble moral, porque además desde su perspectiva, aquellos que hoy la critican respaldaron la elección del hoy presidente de Colombia, Gustavo Petro, y ahora están buscando pavimentarle el camino a las alcaldesas de Bogotá, Claudia López. Durante toda mi carrera como periodista me he dedicado a destapar la corrupción, en cualquiera de sus formas. Semana ha sido el medio líder en destapar todos los escándalos de corrupción que rodean al gobierno Petro. Si eso me pone de primera en las encuestas, que nada tienen que ver conmigo, no es culpa mía. Seguiré siendo la misma señora de siempre, precisó Vicky Avila. ¡Gracias!